Bueno, tenemos un artista aquí en el plató, maravilloso, un chico joven, activo y un gran profesional. Se trata de Aymar, que canta estas canciones fusionadas con el flamenco, el árabe. Bueno, él está encantado porque además es de Marbella, que lo conocemos desde chiquitín, 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 chiquitín. Y que era, bueno, era todo un torbellino. Y lo mismo sigue siendo, es un torbellino, pero en el mundo artístico, claro que sí. Y bueno, pues vamos a hablar con él y vamos a felicitarlo, porque tiene mucho que contarnos desde que estuvo aquí ya hace tiempo. Y hoy nos trae su nuevo single. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Bueno, nos tienes abandonado, nos vienes a ver, no nos viene a contarnos nada. Bueno, es que me imagino que has estado muy guiado. Yo decía que tú has sido siendo un torbellino desde chiquitillo y sigues siéndolo en el mundo musicalmente hablando, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, esto es un mundo que es duro, ¿no? Pero estamos ahí, luchando cada día porque es un sueño increíble. Cuando te gusta algo, pues siempre estás ahí, ¿no? Y lo importante es eso. Y yo estoy ahí y lucho cada día, cada día por conseguirlo. Y más o menos, pues está dando ya su... ¿Su resultado? Claro que sí, porque lo suyo, bueno, aquí te gustaría vivir siempre de esto, ¿no? De tu arte, ¿no? De la canción. Me ha encantado siempre, siempre. Siempre me ha encantado, a mí siempre me ha encantado fusionar, que es lo que más me gusta. Entonces, por mis raíces árabes, la fusiono con el flamenco y con la música moderna. Y bueno, y más o menos están dando el resultado y es un estilo que es llamativo. Sí, es un aire fresco, de cosas nuevas, innovadoras. Y además te contratan mucho porque sí que te vemos por ahí también actuando. Bueno, aparte del tiempo que te deja también los estudios porque te estás preparando musicalmente y estás yendo al conservatorio, estás yendo a clases musicales, a técnicas, a todo, ¿no? Entonces tú te preparas para... La verdad es que sí, bueno, porque como decíamos antes, este mundo te tienes que preparar muy bien. Si quieres llegar a ser un gran artista tienes que estudiar muchísimo, aparte del trabajo, de los estudios, pero realmente lo que te gusta. Si quieres llegar a ser algo, te tienes que dedicar a ello realmente bien para que el día de mañana cuando cante o cuando haga cualquier cosa que te salga bien. Eres cantautor, ¿no? También, ¿no? O sea que todo el mundo también compone tus letras, tus canciones. Bueno, el single este que estoy sacando ahora que se llama Volveré, pues esas cuatro canciones las he compuesto yo. Pues vamos a hablar del single, ¿te parece que hablemos del single? Que estoy deseando de que me cuentes, bueno, cómo surgió esta idea de hacer tu single y cuéntanos pues cómo ha sido todo este proyecto. Pues este proyecto ha sido que, como me muevo muchísimo siempre, pues conocí a un productor marroquí que es Sammy Production, un productor que se dedica a hacer música electrónica americana, a hacer R&B, house, etc. Bueno, pues cuando llamé yo al chico este, pues por un contacto, porque lo conocí, pues fue, pues le dije, mira, que yo estoy moviéndome en este mundo y quería a alguien que me diera la oportunidad para poder sacar alguna canción. Y él pues me dijo, vale, entre aquí a mi estudio, bueno, fui y cuando él me dijo que tenía que cantar esto y él tenía ahí una, pues la música que tenía súper moderna, el estónico, que digo, pero yo cómo voy a cantar esto. Y me dice, claro que sí, claro que lo voy a cantar. Sí, te adaptaste a... Me adapté y bueno, y cuando me adapté, pues saquemos una canción y dijimos, uh, qué guapo está esto, ¿sabes? Entonces ya, pues pensé yo y ya pues le dije, mira, pues yo quiero meterle aquí mi flamenco árabe. Y ya pues se lo metimos, lo funcionamos. Y me dice, hasta que tu singe de Volveré es también con tu estilo, que es el flamenco árabe, que es el tuyo propio, ¿no? Es música electrónica, pero es moderno, pero con su flamenco árabe, con su pincelada, ahí siempre. Bonito, bueno, y estos cuatro temas, ¿va basado en el amor? ¿En qué se basan estos temas? ¿De qué hablan esas letras? Bueno, pues tenemos... Cada título de cada una de las canciones. Tenemos la primera canción que es Volveré, que... Que se... ¿Cómo era? ¿De qué va? Cuéntame, ¿de qué va esto? Yo voy paseando por las playas de Marbella y veo a una sirena y yo ponme en amor de ella. Y ya pues me paro ahí y voy cantándole, cantándole hasta que la conquisto. Esa es una de las canciones. Que esta historia cantada tiene que ser preciosa, ¿eh? Y ahora la escucharemos, que la vamos a escuchar, la vamos a ir escuchando. Tenemos ahí la música que nos has traído para escuchar. Después tengo la segunda canción que es Formas de amarte. Canto de la forma que hay que amar a una persona cuando está contigo. Después, la tercera canción se titula Tú y yo, de la vida que tiene uno con su pareja cuando está enamorado. Y la última canción, Mi Sultana. Mi Sultana, a ver qué bien suena este nombre, ¿eh? El videoclip que quiero hacer para esa canción es La Alhambra, una sultana, pues, digamos, una bailarina árabe. Y estoy cantándole y ella está ahí, pues, bailándome, ¿no? Y de eso se trata la... Bueno, es algo, pues, del amor, ¿no? Que es lo que hoy en día, pues, se vende también y hemos intentado, pues... La verdad es que me encanta de que tus canciones mencionen el amor, ¿no? Es que realmente con tanta... Como está el mundo, ¿no? Con tantas cosas negativas que escuchamos cada día. En los informativos, en las noticias, pues, que haya ese rayito también del amor, de sentimientos, todo ahí a flor de piel, realmente es divino. Y cuéntame, ¿cuándo va a salir La Alhambra? ¿Cuándo vamos a ver ya este single? Bueno, pues, estamos esperando, estamos esperando, porque todavía faltan cinco canciones más y yo creo que para el mes que viene la que grabaré ya y yo creo que para dentro de cinco meses, cuando ya firme, ¿no? Y lo arreglemos ya todo, pues, estarán ya sonando ya por la radio. Puntos de ventas también en Marbella, varios sitios de relación con la música o en tus mismas actuaciones, ¿no? Que me imagino que cada enverano te contratarán ya bastante, tendrás una agenda como la feria, que es muy también, aunque me has dicho que no es lo que más te gusta, ¿no? Que tú eres más un artista de hacerlo para un público más seleccionado. La verdad es que sí, porque aquí en Marbella, en el Teatro de Marbella, fui a ver a Falete y resultó que coincidimos en una fiesta privada. Canté y le llamé mucho la atención porque él escuchó ese quejido árabe y él vino a mí y me preguntó, ¿tú de dónde eres? Le dijo yo, yo soy árabe y él se cree que yo era gitano. Bueno, al final, porque damos yo, hablé con él, pues le dije que yo, que este mundo es lo que más me gusta a mí y quiero llegar a hacer algo, pues me dio la oportunidad de poder actuar con él en el Teatro Cervantes de Málaga. La experiencia preciosa, ¿no? La experiencia increíble. Y la primera vez que actué ahí con él fue una experiencia increíble. Después me invitó para el Tablajo Amargo. O sea, que seguís teniendo contacto. Seguimos teniendo contacto ya y estamos fusionando también su canción de Falete que se titula, si me acuerdo, S.O.S. Él la mitad la canta en español y yo la mitad la canto en árabe. Bueno, hicimos esa prueba para ver el público, a ver qué es lo que siente. La reacción, ¿no? Está la reacción del público. ¿Y qué tal? ¿Cómo...? El teatro se va a hacer en pie, solamente tengo que decir eso. En pie, ¿no? En pie. Porque son dos raíces con la voz tan grandiosa que tiene Falete, ¿no? Y bueno, esas dos raíces flamenca, árabe, esas dos culturas, ahí, pues eso fue increíble. La gente va a buen pie. Aymar, y este verano adelantanos, te vamos a poder ver en algún sitio. ¿Ya tienes alguna cosa prevista para que quieras escucharte en algún evento? ¿Vas a estar en alguno o en alguna gala, vas a participar o colaborar en alguna...? Bueno, todavía no tengo alguna gala cerrada, estoy en ello, pero sí, por cualquier parte de Marbella, en el tablao flamenco, en la Tomasa, en cualquier evento por Marbella, pues estaré por ahí, ¿no? Y bueno, pues cantando y dándolo todo. Tú nos avisas para nosotros darle discusión también, que te veamos por ahí, ¿eh? Hoy día tienes un grupo, vas tú solo, ¿eh? Eh, a veces, a veces voy solo y otra vez voy con el grupo que tengo, que se llama Son de Marbella, el grupo se llama Son de Marbella, porque como somos de aquí y nos hemos criado aquí, pues se llama Son de Marbella. Claro, pues ya te vas a otra manera, la verdad es que aquí hay muy buenos artistas, aquí está con nosotros también, Jorge Alcántara, que también es un encanto. Sí, que es un gran artista y un chaval muy luchador. Un chaval, lo decimos ahora que no nos está escuchando. Ahora lo podemos poner verde, que no nos está escuchando, ni nos lo tenemos aquí al ladito, trabajando. Y la verdad es que el mundo artístico, ¿qué vamos a hacer? Sí, la música, ¿eh? Que amansa la fiera, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? La música amansa la fiera. Y tiene que haber estos grandes artistas, ¿eh? Para que amasen un poquito todo lo que está pasando en el mundo. Y nosotros te deseamos muchísimo éxito con todo lo que hagas. Que te conozco desde chiquitín, chiquitín. ¿Cómo has sido vecino? Sí, te hemos visto correteando por ahí, por los jardines en Marbella y por todos los sitios. Y que realmente me ha hecho mucha ilusión que haya desarrollado todo el mundo artístico, que ya me imagino que naciste. Igual ya era para preguntarle a tu padre, ¿eh? A veces yo, en vez de llorar en la cuna, cantaba. Porque igual, igual, sí. Bueno, porque de mi familia no canta absolutamente nadie. Bueno, esto ha sido innovador, ¿no? De cuando me vieron ellos cantando, pues dijeron, que con lo bicho que ha sido este niño, pues, ¿cómo que ahora está cantando, no? Y bueno, a ellos también les tengo que dar las gracias porque están ahí y me apoyan muchísimo. Y aparte yo, esto lo decía Marifé de Triana, decía, nunca hay que parar de luchar hasta la muerte. Y eso es así. Y aquí estamos. Es verdad que la perseverancia, ¿eh? Es lo que nos hace de seguir adelante y no parar nuestro camino, no desviarte. Tú has cogido ese camino, puedes ese camino hasta el final. Y ya está, sin perderlo. Aquí está, Aymar. Ya he tenido ya la oportunidad de estar en el programa de... Se llama Copla y de... Y con... Y con Falete y eso y... Y ya, pues, es una experiencia increíble. Increíble. Además, ¿qué te parece si despedimos este programa hoy? Lo despedimos con alguna cosita tuya. Y lo que tú quieras, de tu single, de lo que te apetezca. A tu libre haber dicho, ¿vale? Lo que tú quieras. Venga, lo que tú quieras. Como el single vaya a ponerlo ahí en el CD, bueno, pues, vamos a cantar un fandanguito por el flamenco que es patrimonio de la humanidad. Así que, un fandanguito aquí para todos ustedes. ¡Ay, ay! Marbaloca Qué bien te suena ese nombre De nombre de Marbaloca Malva porque ya eres buena Ay, loca Ay, po Un hombre allí ese hombre Quién era otra Qué bonito, cuántos sentimientos pone cuando canta Realmente eres un verdadero artista Y fijaros en lo joven que es Yo creo que va a tener un gran futuro por delante Y nosotros te deseamos todo lo mejor Muchísimas gracias Y cuando quieras, ya sabes, es tu casa Muchísimas gracias Gracias a ti por venir Gracias